Muy buenas familias, ¿qué pasa? Aquí estamos preparando el nuevo vídeo back que va a ser de Riders of Atlantis, también conocida como Atlantis Interceptor o Atlantis Inferno en España se conoció como Invasores del Abismo una película de Ruggero de Odato, el director de Holocausto Caníbal y bueno, acabo de verla y estaba preparando el guión del vídeo back y quería hacer un vídeo un poquito hablando del film en sí es una película bastante divertida y pero muy loca es una película extremadamente loca ya que es una combinación, para que os hagáis la idea de El Equipo A, Mad Max y Asalto a la Comisaría del Distrito 13 es una combinación así de películas, no tiene ningún sentido o sea, el argumento de la película es un flip porque no tiene sentido ninguno y ya os digo, el protagonista sería Christopher Connelly que sería una especie de Aníbal Smith que va acompañado por un personaje llamado Washington, pero él toda la película se tira diciendo que le llame Mohammed porque se ha convertido al Islam y bueno, de alguna manera el Atlantis sale a flote, la Atlántida sale a flote está ahí en una cúpula y hay un montón de personas en la Tierra que son descendientes de la gente del Atlantis y quieren tomar por la fuerza el planeta bueno, la película lo que tiene curioso es que al ser de Ruggero de Odato y ser del año 1982 pues venía del éxito de Holocausto Caníbal el Holocausto Caníbal fue un pepinazo en taquilla, o sea, fue una cosa que ganó mucha pasta entonces la película tiene más presupuesto de lo que estamos acostumbrados para una producción de este tipo o sea, tiene su dinerillo echado tiene prostéticos, tiene muchas explosiones, mogollón de stunts es la típica película que está además rodada en Filipinas, se nota mucho cada vez que se ven los figurantes y los especialistas, pues todos tienen rasgos filipinos es obviamente una película rodada en Filipinas con algún actor estadounidense y bueno, muy italiana, es muy italiana la película se supone que transcurre en el año 1994 pero la música, la estética, obviamente, estamos en los 80 pero a principios además, no hay ningún esfuerzo en intentar ambientar la película en otra época ninguno cuando se ven las escenas de Miami no intentan, no sé, ambientar algo para que parezca que estamos 10 años o 12 años en el futuro sino que lo dejan tal cual pensaban que del 82 al 94 el mundo no iba a cambiar absolutamente nada a mí esto me ha llamado la atención pero bueno, tenemos en la mano, por cierto, la edición que he usado para hacer el videoback es una edición de Severin Films que hacen unas ediciones bastante cuidadas aunque en el caso de esta no tiene gran cosa lo que viene siendo la edición o sea, es una caja normal con una carátula, no es la típica edición chula, metálica que te viene con postales o con un libreto, sino que no trae nada pero lo que viene siendo la edición está muy bien porque está rescaneada en 4K y trae bastantes extras chulos trae una entrevista con el director, con Ruggero de Odato tiene una entrevista con el cinematógrafo Roberto de Tore Piacioli, el director de fotografía y luego tenemos por ahí comentario de audio del dueño de Vinegar Síndrome o el CEO, o el director, o yo que sé y Tony King, Tony King es el actor que hace de Washington, de Mohammed bueno, tiene bastantes extras, está bien y la edición se ve muy muy bien eso sí, he tenido que pillar la edición en VHS he sacado el audio y he hecho un montaje para que el videoback sea de la mayor calidad posible eso sí, la película esta no se encuentra en YouTube ni nada os voy a decir por qué porque está en Netflix ¿vale? parece mentira pero si queréis ver la película antes que el videoback la tenéis en Netflix que no, que queréis ver el videoback y luego veis la película o no queréis ver la película de ninguna manera bueno, que lo sepáis, que está en Netflix la podéis ver en Netflix sí, sí, por lo menos aquí en España está yo imagino que en otros países también porque aquí de hecho no está doblada el español si la veis en Netflix la tenéis que ver subtitulada yo he preferido el doblaje español original que mola mucho, el doblaje del VHS creo que hay otro doblaje de una edición que echaron en televisión pero la VHS es la que mola es la que voy a usar en el video bueno, creo que vais a disfrutar bastante el video es una, ya os digo, es un flipe o sea, la película la película es una fumada una fumada total nada tiene sentido es una maravilla o sea, de verdad, es fantástica y creo que lo vais a pasar bastante bien hay muchísimos memes muchísima situación absurda muchísimo maquillaje pocho y situaciones que te dejan súper flipando pero, pero, es divertidísima es una película que no para desde que empieza hasta que acaba la acción no para y bueno, yo creo que la vais a disfrutar así que nada, familia quería hacer este vídeo explicando un poquito ahí el tema del siguiente videoback voy a hacer esto con todas las películas que vaya a hacer en videoback hablar individualmente una vez la haya visto pues hablo un poquito de lo que he visto que me ha parecido y bueno, así os hacéis un poquito la idea de lo que se viene ¿vale? pues nada, familia muchísimas gracias por prestarme atención como siempre nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis, el viernes tenéis aquí el videoback de invasores del abismo ¿eh? impresionante bueno, pues nos vemos ahí el viernes no faltéis que me liaos puñetazos no faltéis no faltéis pero bueno, pues nos vemos